Hola hola, bienvenidos, como lo prometido es deuda, hoy traigo el video de TNM de cáncer de pulmón es un tema bastante importante, es un poco complejo pero se puede simplificar si seguimos unos pasos específicos quiero hacerlo lo más resumido posible, entonces comencemos lo primero que tenemos que hacer ante un caso clínico de TNM de cáncer de pulmón va a ser definir si hay o no metástasis M0 no hay metástasis, M1 hay metástasis M1 lo dividimos en A, B y C M1A van a ser metástasis intratorásicas, todo lo que esté dentro del tórax va a ser M1A M1B y M1C van a ser extratorásicas B va a ser una y M1C va a ser más de una metástasis, extratorásicas a continuación vamos a definir la N yo siempre pensaba en un primario en lóbulo superior derecho y de ahí partía expandiéndose así me lo imaginaba yo, así lo memoricé N0 vamos a tener el primario sin ganglios positivos N1 ganglios ciliares o lobares y psilaterales no nos hemos salido N2 van a ser mediastínicos, psilaterales o subcarinales y N3 vamos a hablar de ganglios contralaterales o extratorásicos supraclaviculares, infraclaviculares, por fuera del tórax tercero, vamos a una de las partes un poco más complejas y que requieren más esfuerzo que es la T lo primero que nos vamos a responder va a ser si es menor o igual a 3 centímetros y afecta solamente bronquio lobar o segmentario si es así vamos a tener un T1 y ya tenemos la T pero si nos dan más datos tenemos que identificar en qué estadio está T2 se va a dividir en 2 a su vez de 3.1 a 4 vamos a tener T2A y de 4.1 a 5 vamos a tener T2B en cuanto a las estructuras que invaden si nos hablan de bronquio principal tenemos un T2 y lo clasificamos según el tamaño y en cuanto a las demás estructuras pues yo me imagino el tumor lóbulo superior derecho y se va expandiendo a lo primero que llegamos es a la pleura si vamos de adentro hacia afuera vamos a llegar a la pleura visceral ese va a ser el T2 bien, ahora T3 el tumor se sigue expandiendo va a ser más grande de 5.1 a 7 centímetros si T2 teníamos la pleura visceral acá vamos a tener la pleura parietal porque ya vamos para afuera así mismo va a empezar a invadir otras estructuras hasta acá vamos a tener un pericardio que se afecta el pericardio que se va a afectar primero pues va a ser el que está afuera vamos a tener invasión de pleura y de pericardio pleura parietal y pericardio parietal entonces T3 son los dos parietales ¿listo? pericardio parietal, pleura parietal, pared torácica y en cuanto a la invasión de los nervios como me lo enseñó mi profe en la academia frénico frénico tres sílabas T3 no puede ser más sencillo y otra parte que era algo confusa los nódulos T3 va a tener nódulos en el mismo lóbulo obviamente en el mismo pulmón bien, eso va a ser T3 y en T4 hablamos de un tumor bastante avanzado un tumor que ya ha crecido mucho un tumor mayor de 7 centímetros que va a empezar a invadir estructuras por fuera de ese pulmón tráquea, carina, diafragma todo lo que esté por fuera pericardio visceral entonces acá ya tenemos que salimos del pulmón llegamos al corazón hasta el pericardio visceral entonces ahí ya hablamos de un T4 bien y en T4 vamos a tener nódulos en diferentes lóbulos obviamente en el mismo pulmón si tenemos en el pulmón contralateral vamos a hablar de metástasis y esa es toda la T son conceptos un poco enredados pero que se pueden deducir con relativa facilidad vale ahora vamos al siguiente paso que es dibujar la tabla dibujar la tabla la parte clave y la parte que uno ya hacía de forma mecánica al ver un caso clínico la idea de esto es que empieces a dibujarte la tabla cada vez que veas un caso clínico de TNM de pulmón en tus simulacros y que trates de hacerlo siempre para que se vuelva mecánico y lo puedas hacer sin dificultad y como hacemos la tabla acá tenemos la tabla del octavo comité lo sé es algo intimidante pero se puede simplificar bastante primero T1 va a ser T1 independientemente de la subclasificación y todo lo que sea M va a ser estadio 4 de ahí ya no tenemos problema eliminamos la mitad de la tabla entonces para dibujar la tabla tenemos T1 T2A T2B T3 y T4 bien 5 elementos la T la ponemos arriba y a la izquierda vamos a poner la N N0 es la fila más importante porque nos va a dar la guía para el resto de la tabla y es muy sencilla realmente comienza con lo primero que es 1A y simplemente se va intercalando 1A 1B 2A 2B 3A y de ahí yo lo que hacía era una flechita hacia abajo y una flechita en diagonal yo sabía que 3A bajaba vertical y 2B bajaba en diagonal y así completo mi tabla porque divido T1 y T2 en un lado y T3 y T4 en otro lado y ya está ahí tengo dibujada mi tabla luego solo selecciono la T y la N que tenga y ya tengo el estadio de mi paciente ahora como en el MIR nunca es suficiente preguntan por una conducta terapéutica entonces esperan que sepamos estadificarlo y que sepamos la conducta a iniciar aquí lo mismo N0 nos sigue dando todas las respuestas esa primera fila las dos primeras 1A y 1B van a ser tratamiento quirúrgico y las siguientes 2 2A y 2B van a ser cirugía y luego quimioterapia 3A va a ser el estadio más controversial y un poco más complejo que los demás así que lo dejamos de último y los estadios avanzados 4, 3C, 3B van a ser tratamiento sistémico con biológicos o con quimioterapia o con biológicos y quimioterapia tratamiento de 3A 3A por tamaño T4 o por múltiples nódulos y es resecable se va a hacer un manejo quirúrgico con intención curativa hay cirugías paliativas que también se pueden plantear con invasión de aurícula izquierda o con invasión esofágica y adicionalmente en pacientes con N2 se plantea quimioterapia no adyuvante y si baja a N1 o N0 se puede operar pero es algo que muy pocas veces pasa es importante ver estos 2 casos clínicos que son precisamente 2 casos clínicos preguntados en los 2 últimos exámenes MIR el de la izquierda un caso clínico de un tumor estadio 3A por un tumor de 8 centímetros un tumor mayor de 7 centímetros que nos va a dar un estadio T4 y esta es precisamente una de las opciones en las cuales se puede dar un tratamiento curativo quirúrgico esta pregunta del 2018 nos dio a entender que para el ministerio era una prioridad el abordaje quirúrgico pero este año nos enfrentamos a un caso en el cual nos plantean un tumor en segunda costilla recordemos que todo lo que era pared torácica nos iba a tener que dar un T3 como no nos dan más datos este paciente va a tener un tumor T3 N0 M0 cuyo tratamiento típicamente sería cirugía más quimioterapia y o radioterapia pero el problema es que nos dan un caso clínico excepcional en el cual nos ponen un tumor de pancos al ser un tumor de pancos tenemos que conocer que es el único caso de cáncer de pulmón curable en el cual la neoadjuvancia ha demostrado mejoría de supervivencia ese es todo el tratamiento el tratamiento sistémico lo podemos complicar todo lo que queramos pero la idea es recordar por lo menos lo básico la primera línea de todo vamos a hacer pruebas de mutaciones si no hay mutaciones vamos a quimioterapia de una vez si hay mutaciones para EGFR vamos a dar erlotinib si no hay mutación para EGFR pero si para ALK-ROS vamos a dar tratamiento con crisotinib y si no hay mutación de EGFR ni de ALK vamos a ver si hay mutación de PDL1 si hay mutación de PDL1 vamos a cuantificarlo si es mayor al 50% vamos a dar pembrolizumab si es del 1% al 50% vamos a dar pembrolizumab más quimioterapia y si es menos del 1% no es candidato a biológicos entonces se hará solo quimioterapia esto es lo básico hay más medicamentos se puede probar de todo pero la idea es sabernos por lo menos muy bien la primera línea bueno esa es toda la información dejo los esquemas hay que repasarlo hay que darle varias vueltas a esto guárdalo compártelo con quien le pueda interesar gracias por ver hasta el final gracias por suscribirte o por seguirme si te ha gustado el video déjamelo saber para hacer videos similares igualmente si tienes algún tema que quieras que trate nos vemos en un próximo video chao gracias chau